pues en este momento podemos observar que ya el saxofón alto pues quedó prácticamente armado ya listo para tocar el último toque que hay que hacerle es ver su afinación para comenzar a tocar y a disgustar estas hermosas melodías como la que tenemos aquí al fondo vamos a proceder a armar también lo que es el saxofón soprano para mostrarlo y tocar estas bellas melodías pues acá estamos viendo también ya lo que está armado lo que conocemos como el saxofón soprano es la parte más aguda de los viento madera tenemos acá también a la vista lo que es el saxofón alto ya lo armamos también aquí terminamos de armar el saxofón soprano ya listo para tocar y para escuchar esas hermosas melodías dulces si la música me apasionó casi a los 10 años cuando mi querido padre quien pues también ejecuta algunos instrumentos musicales este me inculcó y me enseñó lo que es una guitarra una guitarra de cuerdas de cajón de 6 cuerdas y me gustó el sonido y con la ayuda de él y con la ayuda de otras personas pues logré obtener lo que fue una guitarra por cierto una anécdota muy importante para mí es que fue una guitarra muy viejita la tuve que mandar a reparar con un carpintero para poder usarla después de tener el contacto con la guitarra pues nos metimos a estudiar de una forma empírica si se puede decir así con buenos maestros acá en nuestro municipio estudiamos la guitarra con el señor don Humberto Morales seguidamente tuvimos la oportunidad de tener acceso a lo que es un piano y en el piano pues tuvimos maestros como el señor distinguido Noé Orellana de la ciudad capital y así seguimos estudiando, estudiando hasta que la vida nos dio la oportunidad de poder ingresar al Conservatorio Nacional de Música en donde estamos culminando la carrera de música con especialidad en saxofón ahí hemos tenido maestros distinguidos como el profesor de canto David Pérez mi maestro de saxofón Eric Rodríguez mi maestro de solfeo el profesor Marvin Pérez y otros maestros que tengo ahí en el conservatorio que he aprendido mucho y me han inculcado la responsabilidad, la disciplina y sobre todo el sentimiento a estos instrumentos y a la música en sí primeramente le doy gracias a Dios porque de él es toda buena dadiva y don perfecto dice su palabra y también le doy gracias a las personas que con su apoyo me han abierto las puertas para ejercer este talento y pues realmente demostrar de que cuando está la intención y el deseo todo lo que se proponga el ser humano lo puede lograr no hay que quedarse estancado porque si usted se queda solo en el sueño y en el pensamiento no va a pasar nada damos gracias a Dios porque somos uno de los primeros a nivel municipal que hemos estudiado la música desde un punto de vista profesional con catedráticos puramente egresados de la universidad y estudiar la música de una forma metódica y escrita para que dar en sí lo mejor y darle realce al municipio hoy en día con la tecnología está todo a la mano usted tiene todo en el internet solo falta que le dé un buen gusto uno de los proyectos como todo músico tiene en su corazón y anhela es poder grabar un proyecto ya desde el punto de vista profesional un volumen en un estudio y dedicárselo a Dios a todas las personas que nos han apoyado y a todo Guazacapaneco que nos escucha y nos aprecia escuchando nuestra música claro que si los invito a que se unan en la página del Facebook del Conservatorio Nacional de Música el día domingo a las 3 de la tarde se estará realizando un concierto en vivo donde su servidor tendrá la participación con unas hermosas canciones ejecutando estos bellos instrumentos como son los saxofones únicamente invitando a todos los jóvenes niños, adolescentes y por qué no decirlo adulto ya que nunca es tarde para realizar un nuevo proyecto es a que se una nuestra Academia de Música la cual está impartiendo clases de solfeo, piano, guitarra, saxofón bajo eléctrico y canto si usted tiene el deseo de unirse a esta Academia donde le estaremos impartiendo estos principios y conocimientos le dejo el número de teléfono 5860-9679 le repito 5860-9679 venga, llame y forme parte de esta gran familia nuestra Academia de Música ASAF nuestra primera Academia realmente, puramente profesional y dirigida por un egresado del Conservatorio Nacional de Música la Academia de Música ASAF la Academia de Música ASAF Muốn.com Muốn.com Amén.